Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Kronos, el auto argentino. El nuevo Nissan Kicks tuvo su restyling a mediados del año pasado en reemplazo de la versión 2017, donde llegó con modificaciones principalmente de estética y con actualizaciones de equipamiento. Este modelo producido en Brasil mantiene, como en sus versiones anteriores, un diseño vanguardista, avanzadas tecnologías de seguridad y una conducción suave, cómoda y divertida. El nuevo Nissan Kicks está disponible en cinco versiones. Sense con transmisión manual, Advance con transmisión manual y también CVT, una novedosa versión Advance Plus y la tope de gama, exclusive, ambas con transmisiones automáticas CVT. En el exterior, una de las mayores novedades es el frente, con su nueva parrilla V-Motion, así como los paragolpes delanteros y trasero y los faros delanteros tipo LED con Signature Lamps, que le brindan una presencia más audaz y deportiva. Además, presenta el novedoso sistema de seguridad Safety Shield de ayudas a la conducción. Se trata de un conjunto de dispositivos avanzados, compuesto por diferentes tecnologías que monitorean, protegen y responden de manera automática ante diferentes situaciones durante la conducción, como por ejemplo, cámaras de visión periférica 360 grados, alerta de tráfico cruzado trasero, alerta de punto ciego, alerta predictiva de colisión frontal, frenado inteligente de emergencia, asistente de luces altas automáticos, entre otras cosas. En cuanto a la conectividad en el Kicks, se destaca el sistema multimedia Nissan Connect, compatible con los sistemas Android Auto o Apple CarPlay, que permiten disfrutar de todas las aplicaciones en una pantalla táctil de 8 pulgadas para una mejor experiencia del conductor. La gran novedad de este SUV es el sonido. Gracias a la incorporación de un sistema de audio con 8 parlantes Premium Bose, que llega en sus versiones Advance Plus y Exclusive, de los cuales dos de ellos están integrados en el apoyo a cabezas para brindar una experiencia de sonido única al conductor. Otro de los puntos en el que se destaca es que dispone de dos puertos USB-C, compatibles con versiones USB 3.0 y USB 3.1 para carga y transmisión rápida. Este SUV compacto viene equipado con la tercera generación del ya probado motor 1.6 litros, que tiene 120 caballos y un torque de 149 Nm, sin marcar diferencias en este rubro con el modelo al que reemplazó. Pudimos comprobar una aceleración de 0 a 100 km por hora en 10.9 segundos y una velocidad máxima de 180 km por hora. En cuanto a consumos, a 100 km por hora constantes marcó 6,1 litros, a 120 km 8,2 litros y en ciudad 10,2 litros cada 100 kilómetros. En definitiva, dentro de los puntos altos, podemos destacar el nuevo rediseño estético, las ayudas a la conducción, consumos contenidos, buena habitabilidad en las plazas traseras y excelente equipo de audio. En lo mejorable, podemos anotar que no dispone selección secuencial en la caja automática, rueda de auxilio temporal y un tanque de combustible chico de 41 litros que no le permite una mayor autonomía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!